Ya recibí la invitación que me mandaste De tu boda que será en la catedral Yo no puedo imaginarme que eres de otro Sin embargo te deseo felicidad Yo no sé por qué cambiaste de palabra Con el alma yo confiaba en tu querer Campanitas de la iglesia están llorando Obligadas a doblar por ti por él Las campanas de la iglesia están doblando Cada nota me atormenta el corazón Porque adentro está casándose la ingrata Que en un tiempo fue la dueña de mi amor Yo ya estaba por comprar una casita Un anillo muy bonito te compré Muy ansioso de ponerlo en tu dedito Sin pensar que ya tendrías otro querer Me imagino que te miras muy hermosa Como siempre te soñó mi corazón Inocente color blanco va cubriendo Ese pecho que no tiene compasión Las campanas de la iglesia están doblando Cada nota me atormenta el corazón Porque adentro está casándose la ingrata Que en un tiempo fue la dueña de mi amor Tú me dejaste con el alma en tristecidad Tú te llevaste en la ilusión de mi existencia Tú me dejaste en el alma una onda herida Con el recuerdo inolvidable de tu ausencia Le di mi amor a la que tanto amaba Y me dejó en un pesar profundo A la mujer quien yo tanto idolatraba Yo ya no puedo ser feliz en este mundo Yo sé muy bien que nunca has de ser mía Y que tu amor para mí es indiferente Aún sin embargo yo te quiero todavía Porque no puedo yo borrarte de mi mente Quiero a mi pecho devolver la calma Quiero olvidar Quiero olvidar pesares sin sabores Quiero encontrar el consuelo para mi alma Quiero olvidar muchos resabios y rencores Quiero a mi pecho devolver la calma Quiero a mi pecho devolver la calma Quiero encontrar el amor que me comprenda Para entregarle el corazón con toda el alma El amor que te tuve en un tiempo Sepultado al olvido ha quedado Que lo arrastre muy lejos del viento Y que nunca más sea recordado Nunca gozo si gano en el juego Y si pierdo en amores me aguanto Por tu amor nunca pienses que llore Porque siempre que sufro más canto Entre copas mujeres y canto Voy pasando mi vida amargada Si borracho disipo mis penas Que me importan las malas jugadas Mi intención era haberme perdido En el fango fatal de la vida Dios no cumple deseos inhumanos De malditas mujeres perdidas Somos barcas que algún remolino Hasta el fondo del mar va arrastrando Dios bendiga el malvado destino Que a los dos puede estar esperando Que a los dos puede estar esperando Entre copas mujeres y canto Voy pasando mi vida amargada Si borracho disipo mis penas Que me importan tus malas jugadas Pido a mi novia y no me la dan Yo me la llevo La vida mía lloraba y decía Yo no me quedo Serán los ojitos de la vida mía Los que andan buscando Por las orillas del agua del mar Andan navegando Andan navegando No sufras María externa Cuervo sin tierra Tarde por tarde me salgo a pasear Por esa lamenta No hay otra vida que sea tan feliz Que es la primera Pasé por su casa La encontré llorando Tira un suspiro Ella me dijo Y sus ojos llorando Yo no te olvido Ay si la pido Y no me la dan Yo me la llevo La vida mía lloraba y decía Yo no me quedo Adiós mi mamá Adiós mi papá Adiós mis amigos La vida mía lloraba y decía Ay que martirio Media vida me cuesta olvidarte Y yo te aseguro Y yo te aseguro que te olvidaré Has venido en tus manos mi vida Y la destrozaste Yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento Y oír de tus labios que tanto desee La palabra sentida Y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto Por algo mejor Pero es inútil Yo he comprendido Tus intenciones Mi vida es pobre No se acomoda Tus ambiciones Por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar media vida Y acabar por matarte Y matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar Pero es inútil Yo he contendido Sus intenciones Mi vida es pobre Mi vida es pobre No se acomoda Tus ambiciones Por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar media vida Y acabar por matarte Y matarme Pero soy cobarde Y prefiero llorar No quisiste vivir más conmigo Imposible Imposible esforzar tu cariño Yo no soy de los hombres que lloran Cuando he escrito ya viene el destino Me burlaste de mí para siempre Me engañaste mujer a la mala Un consuelo me queda en la vida Que muy pronto tendrás que pagarla Sigue, sigue tu triste destino Mi alma le hiciste en herida Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Mujeres de hoy son falsarias Ya no le hacen al hombre Ya no le hacen al hombre placeres Igualitas son de una por una No hay que creer en ninguna mujer Te despido de ti Para siempre Ya no quiero ni verte en la vida Nunca esperes que yo te maldiga Al contrario Al contrario que Dios te bendiga Al contrario que Dios te bendiga Si agarraste el camino del mar Es muy tu vida Es muy tu vida De lo que hagas o dejes de hacer Yo no me importa Si en lugar que te hicieran feliz Te traicionaron Yo no soy quien te puede salvar De tu derroca Pero ya que volvemos a vernos Te invito a que pases la noche conmigo Nos tomamos la coca como antes Después tú te vas a seguir tu camino Platicar de las cosas de ayer No tiene caso Recordar nuestro viejo querer Es como herirnos Yo no soy quien te debe juzgar Por tus fracasos Ahora solo te puedo servir Como un amigo Pero ya que volvemos a vernos Te invito a que pases la noche conmigo Nos tomamos la coca como antes Después tú te vas a seguir tu camino Yo ya me voy a embarcar Porque quiero olvidar Lo que hiciste conmigo Voy a perderme en el mar Navegar, navegar En la barca de olvido Yo ya nunca más volveré Porque ya para qué Si tu amor fue mentira Tú 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 Me dejaste un dolor Destrozaste mi amor Te llevaste mi vida Las gaviotas Las gaviotas del mar Al mirarme llegar A sus playas rendidas Volarán, volarán Por venir a encontrar Al viajero perdido Yo ya me voy a embarcar Yo ya me voy a embarcar Sin que pueda saber Cuál será mi destino Voy a perderme en el mar Navegar, navegar En la barca de olvido Yo ya me voy a embarcar Yo ya me voy a embarcar sin que puedas saber cuál será mi destino. Mar, a perderme en el mar, navegar, navegar en la barca de olvido. Mar, a perderme en el mar, navegar, 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 navegar. Mar, a perderme en el mar, navegar, 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 navegar. Mar, a perderme en el mar, navegar, navegar, navegar. Mar, a perderme en el mar, navegar, navegar, navegar. Mar, a perderme en el mar, navegar, 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 navegar. Mar, a perderme en el mar, navegar, 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 navegar. Mar, a perderme en el mar, navegar, navegar, navegar. Mar, a perderme en el mar, navegar, 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 navegar. Mar, a perderme en el mar, navegar, 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 navegar. Mar, a perderme en el mar, navegar, 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 navegar. ¡Suscríbete al canal! 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 estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigas, y en vez de despedirte con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, 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 y en vez de despedirte con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, 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 feliz. Siempre podrás contar conmigo, no importa donde esté, al fin que ya lo ves, quedamos como amigas, y en vez de despedirte con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, 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 y en vez de despedirte con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz, feliz. ¡Gracias! 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 Apasionado y muy triste me dejó, porque.. Mi amor, con el de ella se enredó, esa rosita que por pendeja me dio, mi corazón, esperando se quedó, esa rosita también no se marchita. Esa rosita trasciende a mi corazón, no sé por qué, me ha durado esta pasión, nunca se olvida cuando se quede el corazón. Voy a cantar un corrido que traigo en el corazón, tragedia que ha sucedido del teniente y pantaleón. Música Eran muy buenos amigos, los dos se estaban tomando, y se veían muy tranquilos, la sinfonola tocando. Música A ti te quiero por macho, dijo la güera al teniente, pero tu amigo el muchacho y pueda que sea valiente, al escuchar los amigos que los amaban los dos, se vieron como enemigos y levantaron la voz, Música Todos sacaron pistola, la mala acera, se oyó, cayó el teniente y la güera también murió, pantaleón. Música La sinfonola tocando, mientras los tres se moría, Música Se oyó la moda estallada, entre las noches sombrías, Música Aquella horrible tragedia que hoy toca la sinfonola, Música Toda la gente recuerda por una mancorneadora, Música Música ¿Con qué me pagas el cariño que te tengo? Música Solo con verte queda mi amor satisfecho, ¿Con qué me pagas esos males que me has hecho? Música Pero anda en grata y a con otro pazar, Música 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 Por mi culpa sufro tanto en mi vida este dolor, Música Por haberte entregado sin pensarlo el corazón, Música No pensé que tú algún día me podías abandonar, Música 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 Ahora negro es mi destino, Música Y ardiente es mi dolor, Música Por haberte amado tanto, Música 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 No la di, Música No la di a tu marido que te compre, que te compre tus oguillas, porque tienes, porque tienes tu pescueso, que parece, que parece coral, No la di, no la di a tu marido que te compre, que te compre tus anillos Porque tienes, porque tienes tus dedotes que parecen, que parecen molinillos No la di, no la di a tu marido que te compre, que te compre un sinidor Porque tienes, porque tienes tu cintura que parece, que parece un moledor No la di, no la di a tu marido que te compre, que te compre un delantar Porque el tuyo, temuroso ya parece que lo fuiste a coger de un muladar No la di, no la di a tu marido que te compre, que te compre tus zapatos Porque tienes, porque tienes tus patotas que parecen, que parecen garabatos No la di, no la di a tu marido que te compre, que te compre tu metate Para echarle, para echarle tus memenas y ponerle, con frijoles suita carne Chaparrita, ya no llores, por ese amor traicionero No ves que ya no te quieren, en cambio yo por ti muero Yo te juro, por mi vida, que mientras viva en el mundo Tú serás mi consentida, porque mi amor es profundo Morirme de pena quiero, cuando te miro llorar Por ese amor traicionero, que te ha sabido engañar Chaparrita, ya no sufra, que nada vas a ganar Eche ese amor al olvido, y deja ya de llorar Si me dieras tus amores, yo te pusiera un altar Y lo adornara con flores, y con conchitas del mar Déjame secar tu llanto, y mitigar tu dolor No quiero verte llorando, por ese pérdido amor Tiene los ojos tan sartes, la norteña de mis amores Que se mira dentro de ellos, que se mira dentro de ellos Como si fueran destellos de las piedras de colores Cuando me miran contentos, me parece un jardín de flores Y sin llorar, me parece que se van a deshacer Linda, no llores Verdes, verdes son como el monte en la pata Verdes son del color de esmeralda Sus ojitos en mi mirada, y esa noche me meto con su mirada Yo no sé, lo que tienen tus ojos sin me ver Y sin llorar, me parece que se van a deshacer Linda, no llores Tiene los ojos tan sartes, la norteña de mis amores Que se mira dentro de ellos, que se mira dentro de ellos Como si fueran destellos de las piedras de colores Cuando me miran contentos, me parece un jardín de flores Y sin llorar, me parece que se van a deshacer Linda, no llores Sus ojitos en mi mirada, y esa noche me meto con su mirada Y sin llorar, me parece que se van a deshacer Linda, no llores Cautivo mía yo, por haberte querido tanto Desengañado, desengañado de tu amor en realidad Yo te lo digo, y te digo la verdad Que ya no te quiero, ni te tengo voluntad Tú eres libre de pasearte con quien quieras Como dueña que eres de tu voluntad Yo te lo digo, y te digo la verdad Que ya no te quiero, ni te tengo voluntad Contigo mía yo, por haberte querido tanto Desengañado, desengañado de tu amor en realidad Yo te lo digo, y te digo la verdad Yo te lo digo, y te digo la verdad Que ya no te quiero, ni te tengo voluntad Que ya no te quiero, ni te quiero, ni te quiero, ni te quiero, ni te quiero Que ya no te quiero, ni te quiero, ni te quiero, ni te quiero, ni te quiero Es traicionero, soy parrandero Para que lo he de negar Cuanto me gusta el vino y todas las bebidas de licor Si acaso me han de querer, debe de ser como yo Si acaso me han de querer, debe de ser como yo Soy yo y jamás a una mujer, a una mujer Que sepa amar, porque el amor es traicionero Soy parrandero, para que lo he de negar Cuanto me gusta el gusto, y al gusto le gusto yo Y al que no le gusta el gusto, tampoco le gusto yo Cuanto me gusta el gusto, y al gusto le gusto yo Y al que no le gusta el gusto, tampoco le gusto yo Bello es amar a una mujer, a una mujer Que sepa amar, porque el amor es traicionero Soy parrandero, para que lo he de negar Pero hay Jesús, que voy a hacer Si en el amor, todo es perder Porque el amor es traicionero Soy parrandero, para que lo he de negar Ya no te ocupes en darme más que con el mujer Ya no me importa tu desde Si acabo para mí la culpa es pecho Y puedo conseguirme otro querer Pa' que veas, no más pa' que te des un temor Y no me llames hablador Y no me llames hablador Ya tengo mi güerito oxigenada Y no me llames hablador Y no me llames hablador Ya no me llames hablador Ya no me llames hablador Y no me llames hablador Quiero que sepas la verdad, nunca te quise a ti, quise a tu hermana, tú solo fuiste fétate de mi amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No sé si el tiempo y la distancia alguna vez me ayuden a olvidarte Y mientras tanto seguirás viviendo aquí en cada cosa que tocaste Se fuiste mía sin condición y era tan lindo nuestro amor No me cabe en la cabeza que por una discusión sin pensar te dije adiós Y no me di las consecuencias Maldito orgullo me llenó y hoy tengo que pagar con llanto mi inconsciencia Maldito orgullo me llenó y hoy tengo que pagar con llanto mi inconsciencia